Así que vamos a hablar con Liliana Händel. Lili, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está la oyentada? No sabía que hubo más presentaciones, me parece muy bien, no tenía todavía noticias al respecto. En perfil dice que hay una que presentada por el ex precandidato a presidente Ramiro Eduardo Bacena, del Frente Liberar, no sabemos bien qué onda, y por las dudas, y porque ya teníamos ganas, te llamamos a vos, y agregamos también la presentación, que sos secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, aunque a Adorni no le guste. Así es, en La Matanza le vamos a decir al presidente y a Adorni, seguimos usando la E, el municipio con Estela Díaz como ministra, la provincia de Buenos Aires sigue defendiendo las políticas de género y la defensa de las mujeres y disidencias sexuales, en defensa de tantos derechos conquistados, adquiridos, bien ganados, que no vamos a regalar. Bueno, Lili, vamos al tema del día, por el que te están llamando también desde todo el país, que es este pedido de juicio político. ¿En qué se basa este pedido? Tal como vos decías, se basa como causal fundamental en el mal desempeño, o sea, es que las autoridades que tienen un rol también simbólico, tienen un poder de decisión, tienen la decisión política en sus manos en relación a algunas cuestiones, en otras, mal que le pese a nuestro presidente, debería atenerse a lo que dicen las leyes, no lo hace, pero debería atenerse a lo que dicen las leyes, porque aún vivimos en un sistema democrático. El otro día leí algo que dijo Ramonet, que me pareció interesante, ¿no? Un cuerpo democrático con una cabeza autoritaria. Me pareció una buena descripción de lo que tal vez esté pasando con nuestra sociedad. El mal desempeño tiene que ver con la actitud de alguien que primero como candidato y luego como presidente avala la pedofilia, avala la pedofilia, le garantiza impunidad, lo convierte en humorada, acompañamos a la presentación la foto donde están cuatro conocidos periodistas de la Nación Más interviniendo en una violación contra un niño o niña, no se sabe muy bien porque tiene pelo largo, pero con la cara de Nacho Torres, el gobernador que, como todo el mundo sabe, ha estado en el centro de la escena con sus planteamientos en este último tiempo. El texto no lo voy a repetir, perdón, pero no me voy a hacer eco de la mala educación, además de la falta de respeto, pero sí está claro que lo que decía es, se están violando al, no me acuerdo si decía a Nacho o al gobernador. Y luego otra imagen que también el presidente laiqueó, le dio el ok, según confirmó Adorni, ha sido el propio presidente y no un community manager, no una persona que le lleva a la prensa, sino él personalmente, una imagen en la que Nacho Torres tiene rasgos de quien tiene síndrome de Down. Esto claramente es mal desempeño de su rol, de su función, de su jerarquía, es un atentado contra los derechos humanos, es avasallar acuerdos, leyes, convenciones que hemos avalado a lo largo de los últimos años. Y te diría que nuestro país, sobre todo en los últimos 20 años, tiene un trabajo realizado en relación al tema de la pedofilia y de las redes de trata y de pornografía infantil, que nos ha convertido en faro en el mundo. En general el movimiento de mujeres, los feminismos argentinos, ocupan un rol central y el mundo nos mira. Pero el tema del abuso sexual contra las infancias y las madres protectoras han sido un eje que se trabaja fuertemente en la Argentina. Contra eso va Javier Milley. Y por eso hacemos un pedido de juicio político. Lili, esto que se puede firmar, cualquiera puede brindar su adhesión a través de... Ahora lo vamos a compartir. Está en internet, está circulando. Yo lo vi en la cuenta de X ahora, de Enrique Estola. ¿A quién tuvo la iniciativa esto? Carlos Rosansky. Carlos Rosansky, ex juez, un gran conocedor además del tema de los derechos humanos. Para las personas más jóvenes que no saben, Carlos Rosansky ha sido el juez que llevó adelante el juicio a los genocidas. Por eso también después hubo periodos en los que fue fuertemente amenazado de muchas maneras y de alguna manera sigue siéndolo. Pero al mismo tiempo que es un referente importantísimo en relación a los derechos humanos, porque son 30.000, también debemos decir que es alguien que ha trabajado desde sus épocas de ser juez en Bariloche con el tema de las niñeces y de los abusos. Así que fue quien incorporó la Cámara GESEL a nuestro sistema judicial. Así que en principio él nos lo propuso, le fuimos dando forma. Él y su equipo, Natalia Matielo y Bettina Calvi, que conforman una sociedad que trabaja específicamente con este tema, que se llama AEBAS, le dieron forma más institucional. Y bueno, no hace falta decir quién es Dora Barrancos o quién es Enrique Estola. Nora Schulman es la presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, igual que Marita Müller, que hace mucho tiempo que trabaja en el tema del abuso. Somos personas que hace muchos años venimos trabajando en este tema. Y nos pareció que esta propuesta le daba corporeidad, corporalizaba, ponía en palabras mucho de lo que mucha gente, empezando por nosotras mismas, estábamos sintiendo. Así que se resolvió muy rápidamente. Somos amigues desde hace muchos años, además. Por lo tanto, fue muy sencillo. Carlos un día dijo, che, me parece que... Y rápidamente ahí se armó. Y Luisa Julioc, que es parte de nuestro grupo de amigues, una luchadora, una mujer que está al frente de cualquier convocatoria que tenga que ver con los derechos humanos, que va por el país llevando a la Juana Vive, que las recomiendo mucho, que si no la vieron la vean, la busquen porque es un trabajo extraordinario, actoral. Se sumó. No, ninguno, quiero decirte que ninguna de estas personas, ni yo misma, estamos en representación de nadie. Somos un grupo de amigues que desde nuestro rol de ciudadanos, ciudadanos, hacen un pedido de juicio político. Con lo cual quiero decir, cualquiera que tenga, cualquier ciudadano o ciudadana, que sienta que tiene un motivo lo suficientemente válido para avanzar institucionalmente, puede hacerlo. La ley lo avala, nos lo permite. Yo lo había escuchado a Rosanqui antes de las elecciones incluso, hablar de este tema, ya cuando el presidente habló de, bueno, en una de las entrevistas de niños envaselinados. Ahí ya Rosanqui andaba con esa idea. Ahora, ¿qué se espera? Que se junten muchas firmas, que esto avance, y el objetivo del juicio político sería que deje la presidencia. Mirá, un juicio político en otros países, ayer una diputada nos decía impeachment. No, yo prefiero decirle juicio político, no me gustan estas traslaciones a otros idiomas. A ver, me parece que por supuesto el destino final es que deje la presidencia, claramente. Y esto no es una cuestión de ser destituyente, no me da miedo que me digan que somos destituyentes. Tampoco me da miedo que me digan, como me han dicho en las redes, que mis opiniones, si me hago cargo de lo mío, no del resto del grupo, impiden, están impidiendo la gobernabilidad de alguien que recién asumió. Yo no estoy de acuerdo con que ataque como ataca innecesariamente la institucionalidad democrática. institucionalidad representada por organizaciones y por organismos, como el INADI, poner al frente del INCA a un contador o un economista que no tiene la menor idea, poner a Héctor Caballero al frente es una amenazar con cerrar tela. Por supuesto, él había advertido que el Ministerio de Mujeres iba a dejar de existir porque él considera que no hay... La prohibición del uso no sexista del lenguaje es un dislate de tal envergadura que la ciudadanía no tiene por qué quedarse callada frente a esta situación por el temor a que le digan que está impidiendo la gobernabilidad. Esa gobernabilidad yo la voy a impedir, me hago cargo. Estás impidiendo la gobernabilidad. Ojalá tuviera el poder suficiente para impedir ese camino de gobernabilidad. Así que, a tu pregunta, ¿nuestra ilusión y nuestro deseo es que esto tome un rumbo que termine en un juicio político? Sí. ¿Creemos que eso es posible? No, no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Pero hay un efecto secundario. Es muy importante señalar. ¿Qué es el mensaje a la sociedad? El primer mensaje es la pedofilia es un delito. Y no vamos a ser cómplices de ese delito. No vamos a garantizar la impunidad de ese delito. Atentar contra personas que tienen algún tipo de discapacidad o de dificultad o que se salen de la norma es un delito. Y no vamos a garantizar la impunidad de quienes cometen el delito. Y si lo hacemos nosotras, nosotros, lo puede hacer cualquier persona que sienta que tiene todavía un derecho que defender. Es con las marchas, es tomando las calles, nos vemos el 8M con los pañuelos verdes, pero también es por los caminos institucionales que todavía no cerraron. Porque se parece mucho esto al estado de sitio. Pero la buena noticia es que todavía no es. Todavía no vivimos en estado de sitio. Liliana Hendel es quien está hablando con Radio Rebelde. Estamos por firmar, nos convenciste, pero es inevitable pensar que una vez que se corra el presidente Milley está Victoria Villarroel. Es inevitable pensar en eso. Bueno, ayer decía Isadora Barrancos, ¿no? Porque esto que vos estás planteando con el micrófono abierto, y yo te lo agradezco tanto, es una discusión que también tienen diputados puertas adentro de nuestro propio espacio, nosotras mismas, del periodismo. Mirá, yo no me quiero adelantar. No sé si viste Un Día Perfecto y si no la viste de Midbenders. Si no la viste, te recomiendo, y la recomiendo a tu audiencia que la vayas a ver. Muy interesante película. Yo creo que hoy es hoy, y tenemos que trabajar hoy. Y el hoy es este. Alguien que estaba asallando. Ayer escuché a una legisladora que decía que los jubilados, jubilados, ella no dejó jubilados, jubiladas, ella solo dejó jubilados que entraron vía moratoria, son jubilados ficticios. Una cosa insólita. Le debería decir a mi mamá, que tiene 92 años, que ella es una jubilada ficticia. Me parece que hay un efecto simbólico importantísimo, y que luego veremos qué es lo que pasa en relación a este pedido de juicio político, en relación a la totalidad de su equipo, es decir, también a Victoria Vizarroel, que ha cometido y ha garantizado estos dislates. O no. Estamos lejos todavía de pensar en eso, y en todo caso, hay que hacer lo que hay que hacer en el momento en el que hay que hacerlo. Este es ese momento. Liliana Gendel, muchísimas gracias por la comunicación. Nos llevamos entonces la tarea de firmar la adhesión al juicio político y ver un día perfecto de BIMBENDER. Gracias. Te digo más. Juicio Político Mi Ley, juiciopolítico mi ley, arroba gmail punto com. Gracias por poner de nuevo en circulación el formulario. Está circulando mucho, pero para quien no tenga acceso a eso y te esté escuchando y te siga en la radio, juiciopolítico mi ley, arroba gmail punto com. Y muchas gracias a vos por llamarme. Gracias a vos, Liliana. Un abrazo.